El último domingo en horas de la noche, el Jardín Maternal Huellitas presentó su fiesta anual de la educación física. Y la verdad que un saldo muy positivo, la verdad que estamos comenzando ya con las energías muy renovadas porque vivimos una fiesta muy especial, muy única porque superamos todas las expectativas, no solo las nuestras que nos planteamos año a año ir mejorando, sino todas las expectativas de los padres que realmente nos comentaron durante toda esta semana que estaban muy contentos por los logros, por las habilidades y las destrezas que habían visto en sus niños de todo este año. ¿Qué quisieron mostrarle a los papás y a los abuelos que se dieron cita en el Club Alvear? Y mira, lo que le quisimos mostrar es que con el trabajo diario nuestros niños pueden desarrollar distintas habilidades como ser la habilidad de la percepción especial que se adquiere gracias a la actividad física, todo lo que es el desarrollo motor, el desarrollo emocional. Y bueno, este año fue muy especial porque agregamos muchas cosas en cuanto a que, por ejemplo, nos acompañaron ex abuelitas que iniciaron la apertura y también tuvimos una participación muy especial de una niña que también pasó por el jardín y que nos acompañó haciendo patinaje artístico. Así que realmente fue muy emotivo y una fiesta distinta. Distinta en cuanto a preparamos circuitos diferenciados y simultáneos por edad, pero que realmente necesitó la coordinación de todas las seños como para que el trabajo salga limpio y en forma fluida. Y bueno, realmente nuestra expectativa mucho mejor para los niños que fueron los que realmente hicieron todo el circuito sin ayuda nuestra. Un trabajo que no se logra de un día para otro. Ya se empezó muy temprano durante los primeros meses de este año. Sí, la verdad que es un trabajo que se hace a diario. Nosotros siempre decimos que la mejor propuesta que nosotros podemos hacer es ir trabajando a diario con nuestros niños, que ellos vayan perdiendo esos miedos que por ahí tienen o esa inseguridad y sobre todo trabajar con esas dificultades para que ellos puedan lograr superarse día a día. Si bien uno en la fiesta de educación física ve algo que parece tan fluido y tan fácil para ellos, al ser tan chiquitos, nada es fácil. Y realmente la fiesta de educación física, cuando ustedes puedan observar las imágenes, van a poder apreciar que es un trabajo muy lindo, muy trabajado, que los chicos se prenden. Y bueno, como nosotros siempre le decimos a los papás, a incentivarlos, porque los chicos pueden lograr todo lo que ellos se propongan. Así que siempre nosotros con las expectativas altas para ellos.